Este sacerdote, el padre Francisco, vivía con la culpa de un error que había cometido. Todo el mundo le creía feliz, pero por la noche lloraba. Un día, trajeron a una joven para su entierro. Unos minutos antes de que terminaran los ritos funerarios, él se fijó en un detalle de su cuerpo y lo que ocurrió luego cambió su vida para siempre. El padre Francisco era un sacerdote devoto que amaba lo que hacía. Le gustaban los niños y siempre que visitaban la casa de clero, le daba comida. También disfrutaba confesando porque podía orientar a las personas que lo necesitaban. Sus feligreses le querían por su amabilidad, humildad y generosidad. Pensaban que llevaba una vida plena, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Aunque al padre le gustaba su trabajo, no sentía que fuera su vocación. Se sentía prisionero, estaba deprimido y lloraba hasta quedarse dormido. Ninguno de los congregantes sabía que se sentía solo y que guardaba un secreto. Todo se debía a un error que Francisco había cometido en su pasado. Verás, Francisco nunca imaginó que se convertiría en clérigo. Dos décadas antes era ateo y se llamaba Charlie. Durante esos días, vivió su vida al máximo. Era un cirujano muy respetado. Realizó varias cirugías y salvó la vida de muchas personas. Además, muchas mujeres salían con él por su buen aspecto. Durante la época universitaria de Charlie, nunca tuvo una relación seria. Siempre pensó que más adelante encontraría a su chica ideal. Sin embargo, cuando empezó a trabajar, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. No tenía tiempo para sí mismo. Además, la vida matrimonial de sus amigos no le hacía querer sentar la cabeza. La mayoría de ellos siempre se quejaban de los interminables regaños de sus esposas. No era la mejor persona para tener una relación. Cada vez que las chicas lo visitaban, algunas se quedaban más de tres días sobrepasando su bienvenida y siempre que eso ocurría, Charlie empezaba a desear algo despacio. ¿No se aburriría? ¿Cómo iba a seguir mirando la misma cara durante días? Así que decidió que el matrimonio no era para él. Charlie habría seguido viviendo su vida de esta manera, pero un día todo cambió tras un trágico incidente. Ese día, Charlie estaba en el trabajo cuando, de repente, le llamaron al quirófano. Al llegar allí, vio a su amigo, Albert, llevando a su hijo moribundo. El niño había sido atropellado por un conductor imprudente y necesitaba ser operado de inmediato. El padre del pequeño le pidió a Charlie que lo operara, pero Charlie le dijo que no estaba en condiciones de llevar a cabo la operación. No puedo hacerlo. Nunca he operado un niño, dijo. En ese momento, Albert cayó de rodillas. Somos amigos desde hace décadas y esta es la única vez que te he pedido ayuda. ¿Cómo puedes rechazarme? Eres el único al que puedo confiar la vida de mi hijo. Por favor, sálvalo. Confío en ti, dijo entre lágrimas. Las palabras de Albert tocaron el corazón de Charlie y aceptó hacer la operación. Por desgracia, las cosas no salieron bien y Peter murió. Allí mismo, en el quirófano, Charlie lloró como un niño. No era la primera vez que perdía a un paciente. Esa noche apenas pudo dormir. Cuando logró conciliar el sueño, soñó que el niño sostenía una tarjeta con las palabras, por favor, sálvame. Charlie estaba obsesionado y ni siquiera se atrevió a asistir al funeral del niño. Tres días después del funeral, Charlie oyó que llamaban a la puerta y fue a atenderla. Nada más abrir la puerta, alguien le empujó y cayó. Se mareó durante unos segundos y cuando por fin abrió los ojos, vio a su amigo Albert apuntándole con una pistola. Lo siento, lloró Charlie, pero Albert le gritó que se callara. Me quitaste mi fuente de alegría. Confío en ti, pero no pudiste salvar a mi hijo. Su sangre está en tus manos. No hiciste lo mejor que pudiste, dijo Albert, y en ese momento apuntó el gatillo a su cabeza y se quitó la vida poniendo fin a su miseria. Charlie gritó muy fuerte. Sabía que no podía seguir viviendo en su casa. Sin llevarse ni una sola camisa, corrió a la naturaleza. Se quedó allí unos días y se alimentó de frutas. Luego fue a un monasterio y los sacerdotes lo acogieron. Charlie pensó que servir al Señor le ayudaría a expiar sus pecados. Aquí estoy para hacer su voluntad. Por favor, acéptame, dijo Charlie al sacerdote. Después de servir durante años en el seminario, Charlie fue ordenado sacerdote y destinado a una comunidad rural. A partir de ese momento vivió su vida como el padre Francisco. El buen carácter de Francisco le valió muchas recompensas económicas, pero nunca las utilizó para sí mismo. En lugar de ello, daba el dinero a los pobres. Apadrinó a muchos niños para que fueran a la escuela y pagó las facturas de los hospitales de mujeres embarazadas y enfermos. Pero en el fondo se sentía solo e infeliz. ¿Iba a seguir viviendo así? Quizá no. Una familia llevó a su iglesia a una joven para que la enterraran. Durante la misa de funeral, cuando se abrió el ataúd para que la familia pudiera ver el cuerpo, Francisco vio algo que le dejó helado. Se dio cuenta de que el cuerpo de la niña parecía sano y no coincidía con la información que figuraba en su certificado de defunción. La familia también escribió que se le había hecho una autopsia, pero él no vio señales de eso. En ese momento, Francisco miró entre la multitud y vio una cara conocida. Era el suegro de la chica muerta. Este hombre era patólogo y hace años él y Francisco trabajaron en el mismo hospital. En cuanto miró en su dirección, el anciano apartó la mirada. Su reacción fue sospechosa. ¿Por qué intentaba no ser visto? En ese momento, Francisco tuvo la certeza de que algo no iba bien. Metió la mano en el ataúd, cogió la mano de la chica e intentó tomarle el pulso. Unos segundos después, obtuvo el pulso. Está viva, gritó Francisco. En ese momento, el marido y el suegro de la joven huyeron. Francisco llamó a una ambulancia y la joven fue trasladada al hospital. También llamó a la policía y atrapó a los hombres. Resultó que el marido de la mujer había fingido su muerte y su suegro habían inventado un certificado de defunción. Ese mismo fin de semana, el padre Francisco visitó a la mujer en el hospital. En cuanto le vio, se sentó en la cama y le dio las gracias por haberle salvado la vida. ¿Cómo te llamas? Preguntó Francisco. Rose respondió con una sonrisa. Los dos hablaron durante horas y durante la conversación, Rose lo miró como una chica enamorada. Cada vez que lo hacía, hacía palpitar el corazón del pobre hombre. Los ojos de la mujer no solo mostraban aprecio, sino deseo y amor. Francisco también se sintió atraído por ella. Sintió un fuerte deseo de pasar el resto de su vida con ella. Cuando Francisco se levantó, Rose le agarró la mano y se la besó. Era como si ella supiera lo que él sentía. Si vienes a mí, te seguiré. Esa noche Francisco durmió tranquilo. Salvar a Rose le hizo sentir que había expiado sus pecados. Por fin se sentía libre y realizado. El día que Rose recibió el alta, Francisco fue al hospital. Cuando lo vio, se sorprendió porque ella llevaba ropa diferente, pero también sabía lo que significaba. Había elegido estar con ella. Francisco no llevaba su sotana. En su lugar llevaba una camisa y unos vaqueros. Padre Francisco, gritó la bella mujer y lo abrazó y Francisco se rió. Ahora es Charlie, dijo. Seis meses después, se casaron y tuvieron un hijo. Charlie llamó al niño Peter, en honor al hijo muerto de su amigo. Los dos vivieron felices para siempre. ¡Qué hermoso final! Espero que te haya gustado la historia. Por favor suscríbete al canal para obtener más historias increíbles como esta.